Que activamos la botella, que aplicamos el botella La que apagamos y ahí sale el agua Ahí viene el vapor, y ahí puede trabajarla de vuelta Va saliendo el vapor, veis Cada vez que le de este botón va a salir el vapor Ponemos la borra Acá graduamos La separación Ok